Nuestro especialista te dará la clave para deshacerte de la molesta caspa. No te lo pierdas, ya lo sabes, al estilo de Paulina Vazcán. Ya volvemos. Cambiando de tema, por más remedios que has intentado, no logras deshacerte de la molesta caspa. Qué horror tener así suéter negro y sentir que te llovió así, cantidades exasosféricas de nieve por encima, me muero. ¿Sabemos qué es lo que la origina y qué tratamientos te pueden ayudar a combatirla? Bueno, pues por eso es que hoy está con nosotros la especialista en dermatología clínica, quirúrgica y estética, la doctora Jade Castellanos. Y ella nos va a dar toda esta información. Muy bienvenida, Jade. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias a ti. Un gusto estar aquí contigo. Oye, terrible el tema de la caspa, la verdad, ¿no? Y hay mitos y hay que si el remedio casero, que si no. Cuéntanos empezando, ¿qué es la caspa? Sí, mira, es muy común la caspa. La caspa es la producción de una grasa de mala calidad. Y esto va a ocasionar el acúmulo de esta grasita en forma de escamas, que muchas veces, como tú dices, la vamos a ver incluso en la ropa. Pero también la caspa, que se llama dermatitis seborreica o pitriasis capitis, la podemos incluso encontrar en cara, en la piel. Ahorita vamos a hablar específicamente del cabello. Pero es importante saber eso, que nuestros pacientes pueden también presentar la caspa de piel cabelluda y la dermatitis seborreica en la cara. Ok, entonces, ¿es normal que a la gente en algún momento de su vida le salga caspa? ¿Cómo lo puede identificar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Si se le va a quitar? ¿Qué nos puedes decir alrededor de todo este tema de la caspa? Mira, la caspa tiene varios factores. En primer lugar, algo que no sabemos comúnmente de la caspa es que está asociado al crecimiento de un honguito que se llama mala cesia. Este hongo vive comúnmente en la piel, pero en los pacientes con caspa se ha visto que aumenta, o sea, hay mayor relación con este honguito. Otra cosa que no sabemos es que la inflamación que ocasiona la caspa va a provocar caída de cabello. Y muchas veces nos llegan con esa caída de cabello, pero en realidad está asociada a la caspa que no se ha llegado a controlar. Realmente la caspa no se llega a curar, se controla, entonces siempre es importante estar en tratamiento. O sea, una vez que ya te salió caspa ya para toda la vida, vas a tener que estar muy al pendiente porque vas a estar constantemente recayendo. Sí, exacto. Es una enfermedad que al ser inflamatoria tiende a recurrir y mejora, se controla con el tratamiento, pero hay factores que la pueden exacerbar. Por ejemplo, el frío. Temporadas de invierno o épocas donde hace más frío puedes tener mayores exacerbaciones de la dermatitis seborreica. Y, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, son factores que van a agravarla. Nuestros pacientes también le dan mucha comezón y eso provoca más inflamación y más caspa. Claro. Bueno, entonces, al primer síntoma y que veas aquí una cosita blanca corriendo derechito a un buen dermatólogo como tú. Sí, exacto. Y cómo empiezas a valorar, cómo se empieza a tratar y qué nos puedes decir alrededor de todos estos remedios caseros. Mira, realmente cuando ya tenemos la caspa visible en la ropa es porque ya tenemos una mayor cantidad. Entonces, sí podemos saber también eso que ya es algo más grave si tenemos la caspa visible en la ropa. Generalmente, cuando empieza lo vamos a poder visualizar incluso con un dermatoscopio, un tricoscopio, que es un aparato con aumento que utilizamos para evaluar la piel cabelluda y así poder identificar esa grasita, esa caspa. Que remedios caseros no los recomendamos porque finalmente más que ayudar les va a empeorar y siempre es un gasto, un gasto innecesario que finalmente no te va a llevar a nada bueno. Ok, entonces dime una cosa, tips para prevenir la caspa, porque bueno, ya dijimos todo lo que conlleva esto que no está padre porque no se cura, se puede ir tratando, pero ¿qué tips nos puedes dar para que no nos vaya a dar? Sí, mira, es muy fácil. En primer lugar, evitar la humedad, evitar dormir con el cabello húmedo porque también eso va a generar mayor crecimiento de este unguito que les comento, mayor humedad, mayor inflamación y el cebo y la grasita de la que platicamos. Ajá, lavar el cabello todos los días, porque también se ha hecho un mito, el que no debemos lavar el cabello todos los días, que porque se cae más, no, es falso, todos los días producimos grasa y todos los días debemos lavar el cabello, así como todos los días nos bañamos y nos lavamos la piel. Por favor, eviten la caspa, eviten oler feo. Bueno, y por último, ¿qué tratamientos existen para la caspa? Mira, hay tratamientos desde shampoos y aquí es importante siempre utilizar tus shampoos con sulfatos, se ha vuelto también muy viral que no utilicen shampoos con sulfatos, pero realmente los sulfatos son los que nos ayudan a lavar y retirar esa grasita, siempre acompañado de un tratamiento médico, porque utilizamos shampoos medicados y por supuesto, si es una forma grave de dermatitis seborreica, requerimos tratamiento vía oral. Ah, hasta vía oral para la caspa. Así es. Qué impresión, de verdad, como diario se aprende algo nuevo o muchas cosas nuevas. Jade, muchísimas gracias por toda esta valiosísima información y nosotros pues vamos a ir a una muy breve pausa.